Guayando Ahora es que se va a saber quién es el que tiene el switch aquí El que tiene los pantalones Gozadera Total Agambucha, aquí hay party Move your body, heavy body Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos a la montaña de mi patria Dominicana el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte chocando cuerpo Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa, con mucho swing Gelatín, calientita como el zinc Que llana, que bueno baila Usted, da la vuelta mami, otra vez Llego el balen con el switch El papicumbre de este bochin Vamos a bailar, vamos a gozar La cinta está buena, yo me voy a quedar Vamos a bailar, vamos a gozar La cinta está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue Chau, goza, goza al baile En el 1492, llega un tipo que dijo que descubrió La quiqueya mía, ave maría, que era de gía con esto Caíno indio, caribeño, él fue el que diseñó su pueblo Él fue el que compuso su ritmo Merengueado, rispiao pa' su hijo Levante la mano, el abuelo pie Buya hasta amanecer Caliente, con mucha corriente Desorden, forma de repente Aguardiente, bruga al presidente Barceló lo que bebe la gente Guayando el weekend, gozando Totalmente sigan acabando Vamos a bailar, vamos a gozar La cinta está buena, yo me voy a quedar Vamos a bailar, vamos a gozar La cinta está buena, yo me voy a quedar Baila, 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 sigue, sigue Chau, goza, goza al baile Guaya, guaya pegadito, sigue, sigue Chau, goza, goza, no pares Guay, guay Tu me conoces, soy yo mami Ahora, a parranear Vamos a gozar Con el meneíto, moviendo el ombliguito Las mujeres en playa tiembro Oye mami, no te lo pierdas Es el meneíto, moviendo el ombliguito Francamente yo soy el teniente No puedes verme, con par de lentes Chequea el estilo, pegado siempre Como martilloso, ven, apréndete este chin Cómo se hace, con mucho swing Sin pararse la noche entera Sin barrera, a tu manera Haz lo que quiera, cántame un coro Con tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho Mira que hay bastante nena No tenga pena, pecho a pecho Lau a lao, guayale billa Lau a lao, cepilla, cepilla Guayalo bien, sácale el brillo Gozadera total lo que brindo Del Cibao para el mundo Arranca, arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Arranca, arranca Y se acabó